El denominado estilo de diseño codo ha conquistado las miradas y preferencias de muchos. Prueba de ello es que este modelo presenta una carrocería de atractivas formas que se fusiona con su entorno para crear un efecto de movimiento aún estando estacionado. Al igual que el exterior, la cabina del nuevo Mazda CX-5 resulta muy atractiva a la vista y al tacto. Esto último, en mucho gracias a la utilización de finos materiales, en su cabina se percibe lujo y buen gusto en el diseño. La ergonomía es otro punto a favor en el Mazda CX-5. Es un auto diseñado y pensado en la anatomía y confort de sus ocupantes. Mazda CX-5 eSport, Apple CarPlay de conexión inalámbrica y Android Auto de serie y cargador por inducción. Mazda CX-5 S Grand Touring, agrega sistema de sonido Bose de 10 bocinas. Mazda CX-5 Signature, agrega cámara de 360 grados, asiento de conductor con memoria y ventilación en asientos, sensores delanteros y traseros. El Mazda CX-5 cuenta con varios sistemas que ayudan a una conducción segura, lo que asegura el bienestar de sus ocupantes. Por ejemplo, cuenta con sistema de monitoreo de presión en llantas, sistema de monitoreo de punto ciego, sistema de alerta de tráfico trasero, cámara de visión trasera y alarma antirrobo con inmovilizador de motor. El sistema de infoentretenimiento, el Mazda Connect, te mantiene conectado con tu mundo y la carretera de forma segura. Gracias al diseño, tu operación es muy intuitiva. Esto permite acceder y ajustar fácilmente todas sus funciones sin distraer la atención de la carretera. El habitáculo ofrece una excelente insonorización. Además, el Mazda CX-5 ahora ofrece un sistema de sonido con 10 bocinas Bose, lo cual convierte la cabina en una auténtica sala de conciertos en donde la fidelidad de la música es una delicia para los oídos. Los faros del Mazda CX-5 usan lámparas LED con encendido y apagado automático. Con estos faros se garantiza un haz de luz más blanco y estable. Además, estos giran y dirigen su proyección de luz hacia donde giremos el volante, algo muy útil y seguro tanto en ciudad y carretera. Un elemento distintivo en Mazda es el ADD, Active Driving Display. Este sistema proyecta útil información en el parabrisas como datos de navegación, límites de velocidad e información del sistema de audio, entre otros. Gracias a este sistema se evitan distracciones y se reduce la probabilidad de sufrir accidentes. Las versiones CX-5 eSport y CX-5 S Grand Touring portan un motor de 2.5 litros con 188 caballos de fuerza con un torque de 186 libras-pie. La Mazda CX-5 Signature incorpora un motor de 2.5 litros turbo con 228 caballos de fuerza con un torque de 310 libras-pie. Ambos motores van acoplados a una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual. Gracias a lo anterior, esta SUV se mantiene como uno de los autos con más espíritu de deportividad. Con esta actualización, el Mazda CX-5 se consolida como uno de los sports utilities más completos y versátiles en lo que se refiere a tamaño, potencia y equipamiento. En resumen, podemos decir que la Mazda CX-5 continúa siendo un auto ideal para la vida diaria, para ir al trabajo o bien para disfrutar de paseos los fines de semana. Gracias por ver el video.